Pues empezamos ya, vamos a por las noticias del Barça ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça también conocidas mundialmente como las Barça News Enfrenta del Barça al Girona, Copa de Cataluña El equipo culés entre las órdenes de Ernesto Alverde Un entrenamiento un poco curioso, ¿por qué? Pues porque han formado parte del nada más y nada menos que 12 futbolistas del filial y 7 del primer equipo Finalmente, los 13 más titulares del Barça no han formado parte de esta sesión Esta carga es la convocatoria de la Supercopa de Cataluña, que la tenemos por aquí Pues efectivamente han tenido convocados los dos de futbolistas del filial Y también los 7 del primer equipo, que no son otros que Zilesen, Murillo, Todibo, Umtiti, Aleña, Malcom y Kevin Prince, Boateng Son los 7 convocados por esa Supercopa de Cataluña Arthur ha entrenado con el resto del equipo en el día de hoy Al igual que Bermalen, pero ninguno de los dos ha sido convocado Arthur, porque al fin y al cabo quiere que descanse Después ha quedado ese esfuerzo realizado en los clásicos y Bermalen Porque no está 100% recuperado y no tiene El Alta América, así que lo dicho El Barça preparado para esa Supercopa de Cataluña Los 13 titulares pues se reincorporarán precisamente Los entrenamientos por la mañana de ese día Para preparar pues por supuesto ese partido Contra el Rayo Vallecano, con un día más De descanso, destacar que por supuesto informaremos por aquí De todo lo que sí es encuentro en la Supercopa de Cataluña Y que te puedes suscribir aquí abajo Al canal para que te enteres de todos los vídeos Que voy subiendo cada día y que estés informado De lo que pasa en el mundo del fútbol Suscríbete, botón rojo, para que te enteres de todo Y venga que seguimos hablando de los futbolistas Que van convocados, ya que esta convocatoria Tiene sus alicientes para la Supercopa de Cataluña Es un partido interesante para ver por ejemplo A Jean-Claire Todivo Todo el mundo dice que se ha incorporado al Barça muy bien Que se ha integrado a la perfección a la plantilla y al vestuario Tiene muy buen rollo con Dembélé Y también con el propio Clement Lenglet Dice que se va muy bien con ambos Además también parece que Samuel Untiti Es un grupo de franceses Que están ayudando en la aclimatación de Jean-Claire Todivo Será su debut, será su primer partido Muchas ganas de ver a este futbolista Que incluso ya se ha adaptado a la ciudad de Barcelona Ya tiene hasta su propio piso en la ciudad condal Abandonado al hotel Al que llegó cuando acaba de aterrizar en Barcelona Y en efecto Jean-Claire Todivo Con ganas de disputar sus primeros minutos con el Barça Todo el mundo dice que es un gran futbolista Y muchos creen que la próxima temporada Será futbolista de la primera plantilla del Barça Porque es muy pero que muy bueno Hay ganas de ver a Todivo También apetece ver a Untiti El cual pues tiene que seguir cogiendo rodaje Contra el Sevilla Se nota toda esa inactividad Y el Barça le quiere para ese partido Contra el Rayo Vallecano Para que sea titular Se está especulando incluso A que puede ser la defensa titular Vermael en Untiti Si finalmente Vermael en tiene alta médica A tiempo para ese partido Con ganas de ver a Samuel Untiti Por cierto el Rayo Que ya está preparándose para ese partido con el Barça Toda la semana hará Entrenamientos a puerta cerrada Para no dar pistas al equipo culé De lo que viene por delante Pero Untiti se presume como titular En ese partido contra el equipo madrileño Y este es Malcom Preparándose también para este partido con el Barça Tiene ganas de demostrar lo que vale De un poco reivindicarse con el equipo culé Hizo un buen partido en el Clásico Pero luego Valverde no le dio apenas oportunidades Ya le hemos visto en el gimnasio Por supuesto preparándose Poniéndose a tono Para dar su mejor versión Contra el Girona En esta Supercopa de Cataluña También va convocado por cierto Un Guague con el Barça Seguramente sea titular Ha ido convocado también Con la selección de Senegal Con la que juega incluso el Mundial Pues bueno Guague convocado Este es el lateral derecho También parece que Miranda sea titular Ricky Puig Puede tener minutos En definitiva Un Barça de Núñez Canteranos Con todo para la Supercopa de Cataluña Por su parte El Girona sí que va con todo No en cuanto a Canteranos Pero sí con jugadores de la primera plantilla Todos los titulares Todos los futbolistas de la primera plantilla A excepción tan solo Del portero Bono Que le da descanso El propio Eusebio Sacristán A ver qué tal este partido Informaremos por aquí También podemos informar De futbolistas Porque han formado parte De este entrenamiento Y siguen pues disfrutando De sus días libres Como es el caso De Leo Messi Lo hemos visto en el día de hoy En una estación de esquí En La Molina Aquí tenemos a Leo Messi Pues un poco aprovechando Para desconectar Luego ya por la tarde Por la noche Nos vamos jugando en esta foto Ha subido a Antonella Esta imagen a sus redes sociales En la que demuestra Pues que ha hecho una habitación En su propia casa Que tiene el Camp Nou De fondo Una habitación muy chula Por parte de Leo Messi Se habla de que también Le gusta mucho el Barça Que es un loco del Barça Y por eso pues parece Que habrá hecho su propia habitación Con el Camp Nou De fondo La verdad que es que Está muy pero que muy currada Estas imágenes Las hemos compartido Por redes sociales Por supuesto Pásate por la mía Si te apetece Arroba David Barraba Jeras Tiene los enlaces en la descripción Con más contenido Cositas Directos Preguntas y respuestas De todo Estamos todo el día Compartiendo cosas Sobre todo por Instagram También por Twitter Y por Facebook Así que pásate Enlaces en la descripción Te espero por ahí Messi tiene un gran dilema Con la selección de Argentina Es cierto que ha sido ya anunciado Para ser convocado por Scaloni La próxima convocatoria Que la tiene que dar Pues en breve Pero de momento No sabemos si Messi Irá convocado o no El problema de Messi Está en su molestia física En los aductores Messi no quiere forzar Pero claro Quiere jugar la Copa América Y no ve del todo bien Pues por supuesto Pasar de la selección argentina Durante toda la temporada Y luego al final de temporada Sumarse a esa convocatoria Para la Copa América Así que de momento Dudas con Messi En la federación marroquí Por ejemplo Ya han informado De que les han avisado Que Messi se irá convocado Que tengan un poco de precaución En ese partido amistoso Que juegan contra Argentina Pero de momento No hay una decisión clara tomada Sobre lo que Messi Por esas molestias Que tiene en el aductor Veremos a ver Por qué Messi no quiere forzar Quiere estar al 100% Para ese tramo final de temporada Tiene ese dilema en la cabeza De jugar o no Con la selección de Argentina Y este es Sergi Samper Ha dicho hoy adiós al Barça Después de 18 temporadas Le ha llamado Iniesta Para que se avance con el Alvis El Kobe Todos sus 24 años Acepta el reto De sentirse valorado Y sentirse importante En otro equipo Como es el equipo japonés Eso sí Samper no ha podido Contener las lágrimas Después de despedirse La que siempre ha sido su casa Y como ha reconocido él Siempre será su casa El FC Barcelona Samper muy emocionado Forza a Barça Abulli sempre En esa despedida de Samper Estaba Ernesto Valverde También diferente miembro De la plantilla Y de la directiva Hemos visto llamativamente A Arica Vidal con muletas Parece ser que se ha roto Un dedo del pie Y que está con esa recuperación Por eso ha aparecido con muletas Ha sido muy pero que muy llamativo Como ya hemos dicho En esa despedida Está Ernesto Valverde El cual pues tampoco ha apostado demasiado Por Sergi Samper La lesión Ha respetado un futbolista Que quizá pues merecía Pues un poco más de minutos Con este FC Barcelona Ya que apenas ha tenido oportunidad Valverde sobre todo Apuesta por Iván Rakitic El futbolista que más ha jugado En la era de Ernesto Valverde 101 partidos Que ha entrenado con el Barça 94 ha apostado por Rakitic Confianza plena de Ernesto Valverde En Iván Rakitic Por eso ha apoyado Entre otras cosas Que renueven al futbolista croata Quieren que se quede Porque es primordial Para el proyecto Del técnico Estremello 94 partidos jugadores De los 101 que ha dirigido Valverde Mientras tanto en el Barça Por parte de Ernesto Valverde En las últimas semanas Lo hemos visto en las últimas partidas Lo que ha buscado sobre todo Arropar a Osman Dembélé No quería que cometiera pérdidas En el Bernabé Y por eso la arropó bien De futbolistas Para que pudiera combinar con ellos Y para sobre todo Si había pérdidas Que recuperar lo antes posible La pelota O no permitir una salida fácil Al Real Madrid Dembélé le ha ganado la partida Y de qué manera El propio Filipe Coutinho No estaba bien físicamente el tobillo Y ya dejó sentado Al futbolista brasileño En los últimos encuentros Dembélé es primordial para Valverde Lo que teme son las pérdidas Y por eso le arropó en ese clásico Y pueda que se repita de cara A próximos partidos El Barça confía mucho en Dembélé Pero sobre todo Tiene un poco de precaución Con esas pérdidas Del futbolista francés Y también confía en Arturo Vidal Ha subido este vídeo A sus redes sociales Fumando cachimbas Sisa Llamarlo como queráis No sé hasta qué punto El bueno que un futbolista profesional Fume esto Y ya sabéis que no he probado Estas cosas nunca Pero bueno Aquí tenemos al propio Arturo Vidal Pues subiendo este vídeo En redes sociales Destaca que Arturo Vidal Es el sexto futbolista Que más partidos ha jugado En este Barça Ojo más partidos No más minutos Un solado para Ernesto Alverde El jugador número 12 Para el Barça Valverde con este futbolista Muy útil Porque es casi siempre Su primera opción En cuanto a cambio Al igual que Felipe Coutinho Lo es para el ataque Vidal lo es para el medio campo Un futbolista primordial Lo cierto es que lo utiliza bastante Ernesto Alverde Arturo Vidal Si te pones a pensarlo Mientras tanto comentar también Información del mundo deportivo El Barça ya sabemos Que en enero Buscaba un 9 En este partido Precisamente contra el Girona Jugará Kevin Prins Boateng Será también una prueba para él Pero destacar que en este equipo Cule En este FC Barcelona Probaron el fichaje De Luka Jovic En enero Por lo menos intentaron Una cesión del futbolista Servio Por parte del Interal de Frankfurt Una cesión que finalmente No se dio Consideran que era una buena opción Ser uniformado a un deportivo Pero finalmente Luka Jovic Prefirió quedarse En el Interal de Frankfurt Y acabar allí la temporada Y Nicolás Pepe Se puede marchar del Lilo Por lo menos su entrenador Ya se va haciendo a la idea Reconocido Como siga sin Nicolás Pepe Con sus estadísticas actuales Se van a interesar Muchos equipos grandes en él Y seguramente la próxima campaña No siga jugando en el Lilo Lo ha dejado claro su técnico Hoy en rueda de prensa Quizás el equipo pueda ser el Barça Que está interesado en el futbolista Y en Tesan informan De que Luis Fárez Ha recomendado un fichaje Pero no un fichaje al Barça Sino un fichaje al Liverpool Se trata de Maxi Gómez Su compatriota Parece ser que en el Liverpool Han preguntado A un antiguo jugador del club Como es el caso de Luis Fárez Sobre Maxi Gómez Y ha recomendado su fichaje Al equipo Real El que no creo que haya recomendado Pero también está cerca del Liverpool Es Rabiot Cada día más lejos del Barça Y más cerca de la Premier League Liverpool y Tottenham Se pelean por su fichaje Son los favoritos Para fichar a este futbolista francés Y vamos a hablar un poco De lo que ha pasado Entre Ajax y Real Madrid Porque ha habido futbolista del Barça Implicado en toda esta situación Como es el caso de Frenkie de Jong Lo primero destacar Que Luis Suárez Ha puesto un tuit de apoyo Al Ajax Celebrando un poco la victoria Y la eliminación del Real Madrid Recordemos que Luis Suárez Jugó en el pasado en el Ajax Pero es que también Frenkie de Jong Comentó en The Telegraph Justamente antes de jugar este partido Que prometió al Barça Ya que firmó Que eliminaría al Real Madrid De la Champions League Finalmente ha cumplido Frenkie de Jong Ha cumplido su primera misión Como culé Que fue lo que le pidió Bartomeu Ya que firmó Que eliminara al Real Madrid Lo ha conseguido También ha reconocido Que quieren que se arrepienta Sergio Ramos De haber forzado Esa tarjeta amarilla Para no estar en el partido De vuelta Yo creo que también lo han conseguido Eso de que Ramos Se arrepienta después de este partido Lo cierto es que el partido De Frenkie de Jong Ha sido muy bueno El Barça no ha perdido Pues sobre todo detalle Del partido en ataque Con este reloj Ante Luka Modric Y luego también defensa Frenando incluso un tiro Del futbolista croata Ha estado enorme Lo cierto es que ha frenado Sobre todo a Luka Modric Que tampoco ha podido hacer Demasiado en cuanto a creación Y yo creo que el Barça Acertó con el fichaje De Frenkie de Jong Porque después del partido De hoy Valiría bastante Bastante más dinero Así que lo ha dicho Frenkie de Jong Cumpliendo su promesa Con el Barça Pero también ha comentado En zona mixta Que le gustaría ganar La Champions Con el Ajax Antes de marcharse Que esta es su última temporada Y que por supuesto Espera conseguir ganar La competición Con el Ajax de Astana O sea que Como se enfrente Ajax y Barça Sabemos que De Jong Tira para el Ajax Porque de momento Es su equipo El más estado pendiente De este partido Ha seguido a Onana Portero del Ajax Que ha hecho un gran encuentro Y sobre todo Saca conclusiones positivas De Matis Delit Un central que ha estado Sensacional En el Barça Me gusta muchísimo Y creen que debe ser prioridad O por lo menos Aprovechar ahora mismo La situación de Delit Que sigue siendo Fbolista del Ajax Para intentar cerrar Su contratación En el Barça Han visto y claro Que es un central de futuro Que es un central Que en el equipo culé Puede marcar una época Que por supuesto El Barça más convencido Si cabe del fichaje De Matis Delit Tiene grandes competidores Como Juventus Como PSG Pero el equipo culé Quiere cerrar el fichaje Del futbolista holandés Y nada Esto ha sido todo Referente del FC Barcelona Estas noticias Informaremos por aquí De ese partido De la Supercopa de Cataluña Y por supuesto Todo lo que pase Referente al Barça Y al mundo del fútbol Me gustaría conocer un poco Tu opinión acerca De estas noticias del Barça Lo puedo dejar Todo aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que si no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Trabajarás Tiene los naces Aquí cerquita Abajo en la descripción Y decirte que nos vemos En el siguiente vídeo Ten un buen día Y chao 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 Invincible